Sauder Perú presenta Tía María al Día Bienvenidos. La profundidad de los tajos de Tía María y la Tapada no afectará las aguas subterráneas del río Tambo. Según los estudios hidrogeológicos incluidos en el estudio de impacto ambiental, la zona de las minas está separada del valle y del río por una barrera natural de piedra dura y gruesa que tiene millones de años de antigüedad y cientos de metros de profundidad. Es una barrera rocosa muy compacta que no permitirá ninguna filtración desde las minas de Tía María y la Tapada hacia el valle. Por el mismo motivo, el agua del río Tambo o del subsuelo tampoco llegará hasta la zona de explotación. Tía María no afectará las aguas del valle de Tambo. Ya volvemos.